¡Hola, queridos alumnos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy la deportada Gris y hoy te traigo una hermosa noticia. Quiero que me acompañes al siguiente tema. Este tema se trata de una línea de tiempo. Esta línea de tiempo tiene un antes y un ahora, pero sobre todo un proceso, un proceso de vida. Y te voy a contar que el proceso de vida empezó cuando papito y mamita se conocieron. Ellos hace mucho tiempo se hicieron novios y después decidieron formar una hermosa familia. Esta familia está integrada por cinco integrantes. ¿Me ayudas a contar? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Cuántos? Cinco. ¡Hola, decente! Junto contigo, tú me ayudaste a contar cuántos integrantes tengo yo. Te voy a contar un poquito de mi familia. Empezamos por mi papá, que se llama Antonio, mamá, que se llama Cecilia. ¿Y qué crees? Yo tengo tres hermanos. El primero es el mayor. Él nació primero. Mi primer hermano se llama Matías y después el segundo hermano se llama Francisco. Él es el de medio. Y luego te voy a contar algo que te nací yo. Yo soy Milgris, pero soy la más pequeñita. Soy la más chiquita de los tres hermanos. Eso es que también, junto conmigo, tú puedes ser el menor de tu familia. Y ahora, ¿qué crees? Te voy a contar una noticia. Vamos a armar una línea del tiempo. ¿Me acompañas? ¡Sí! ¿Qué dices? ¡Vamos! Porque yo sé que te va a interesar mucho. Te quiero contar también algo que mi familia es un poco loca. Ríe, cansa. No, bueno. Hace muchas locuras. Quiero que me acompañes a ver mi línea del tiempo. ¡Vamos! ¡Ven! Mira, te voy a contar un poquito de mi historia de vida. Yo era una bebesita antes. Antes yo requería de mucho apoyo de mi familia, de papitos. Ellos me dormían y dormía todo, todo el tiempo. Me daban de comer porque yo era muy indefenso, así como muchos de ustedes lo eran. Y después, ¿qué ser bebé? Entré al preescolar. Y en preescolar, no, bueno. Me encanta mucho jugar, divertirme, pintar, dibujar. ¿Te acuerdas? Así como tú lo hacemos en clase. Y después de preescolar, entré a primaria. En la primaria, descubrí una habilidad. Esa habilidad es pintar paisajes. A mí me encanta la pintura. ¿Te acuerdas cuando hicimos la dinámica de pintura? Cuando todos íbamos todos pintados de la cara. Esa dinámica me encantó mucho y yo los extraño. Pero, bueno, vamos a continuar. Después de la primaria, entré a la secundaria. Y en la secundaria, ¿qué crees? En la secundaria encontré amigos maravillosos. Me gustaba mucho la escuela. Hacía trabajos. Y también, después de la secundaria, entré a la prepa. Y en la prepa, ¿qué crees? Te voy a contar algo que es interesante. Descubrí que me encanta mucho viajar. Así como a ti también te va a encantar mucho hacer una de las actividades que te buscan hacer en toda tu vida. Y, bueno, después de la prepa, entré a la universidad. En la universidad decidí estudiar para maestras. ¿Por qué? Porque me encantan mucho los niños. Me gusta mucho correr, caminar, buscar cosas. ¿Te acuerdas cuando salimos al parque y buscamos piedritas? Buscamos muchos objetos de colores, figuras. ¿Te acuerdas cómo lo hacíamos en clase? Y, bueno, esta es mi línea de tiempo. Ahora quiero que tú hagas la actividad junto con tus papitos. Pegues una cinta adhesiva. Puedes empezar por la parte de arriba hacia abajo. Esta es una superficie plana. O también lo puedes hacer en el piso. Puedes comenzar a realizarla. Y ahora quiero que tú, junto con tus papás, encuentres fotografías. Busques en casita de cuando eras bebé y te apoyen tus papás a realizar tu propia línea de tiempo. Me encantaría mucho recibir fotografía. Envíale el correo a tu miss. Y recuerda que yo soy mi gris, la reportera de TED. Esperamos que te encuentres muy bien. Te extraño mucho. Nos vemos. ¡Hasta pronto!